Buen día, aquí les habla es el estudiante Brian Vargas Ramos, estudiante de la Universidad Andina Nástor Cáceres Velázquez. En esta oportunidad hablaremos sobre las empresas constructoras. Detalladamente, haremos énfasis en su definición e importancia. Para conocer qué es una empresa constructora, primeramente hablaremos un poco sobre una empresa. Una empresa, como bien está dicho, es una unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos. ¿Por qué decimos que es una unidad económico-social? Porque está ligado tanto a la economía, que es el dinero o los bienes que se va a entregar o recibir. Esto podría llamarse como una utilidad que recibimos y el capital que nosotros aportamos para esa dicha actividad social, porque están integradas tanto las personas que van a adquirir este servicio de dicha empresa, o los trabajadores, los cuales pertenecen a la empresa que brindan dicho servicio. Integradas por elementos humanos, como bien hace un momento lo acabo de decir, elementos humanos se refiero a los trabajadores de dicha empresa, los cuales van a brindar ese servicio, tanto sea el servicio de, en el caso de constructoras, el servicio de mano de obra, para elaborar las construcciones que se requieren. Los materiales son objetos o instrumentos que se va a realizar para dicha empresa, o para realizar dicha actividad de la empresa. En la parte de empresas constructoras, podríamos decir que son los instrumentos tantos como las maquinarias, los objetos que se van a necesitar, tanto para la construcción como para la seguridad de los mismos trabajadores. Técnicos nos referimos a la administración y a todo el aspecto administrativo que va a realizar la empresa, tanto que sea como el control, como el presupuesto, el análisis de los gastos, de los costos que va a incurrir dicha empresa para realizar dicha actividad. Sus objetivos de una empresa, bien podríamos definirlos como los más importantes. El primero, podremos obtener utilidades. A esto nos referimos a que una empresa, más que, bueno, en la empresa de constructoras, ellos buscan una utilidad en la empresa, tener una pequeña ganancia sobre sus costes o la actividad que realiza. Obtener una mayor rentabilidad. A referirnos a una mayor rentabilidad, esto es la ganancia o más rentable, es realizar dicha actividad sobre el capital que habíamos puesto al inicio. Como bien sabemos, para obtener una empresa o para iniciar una empresa, se necesita tener un pequeño capital, el cual se va a poner al inicio para que ésta cubra los costes iniciales que tiene que cubrir dicha empresa. Tanto sea para comprar materiales, para hacer el aspecto jurídico, el aspecto contable o los aspectos legales de dicha empresa. Tanto como los permisos, obtener otros documentos para realizar esta actividad. La rentabilidad es aportar la ganancia, cuán rentable es nuestro capital o cuán rentable es la actividad que nosotros desarrollamos sobre dicho capital que hayamos puesto al inicio. Tener un ambiente laborallegado. Cualquier empresa, sea número uno del país o del mercado, para que sus trabajadores realicen dicha actividad favorablemente o que sea beneficioso para cualquier persona y sea bien ejecutable, tienen que tener un ambiente laboral. Este ambiente laboral nos referimos al lugar donde trabaja, que sean, en el caso de las empresas constructores, que sean desarrollados con mucha seguridad. Como ya sabemos, las empresas tienen mucho riesgo y para lo cual un ambiente laboral en el cual no se preocupen por sus trabajadores. Esto puede ser muy riesgoso para la persona y para el trabajador que tarde o temprano va a terminar renunciando. Para lo cual no se quiere eso. Se quiere un personal apto, capaz y estable. Que conozca muy bien qué es la actividad que se realiza para así tener mayor beneficios, ¿no? Ser una empresa líder del mercado. Cualquier empresa, sea constructora, sea de servicio, sea hotelera o cualquier ambiente, rubro o actividad que realicen, busca ser líder del mercado. Ser el número uno, ser reconocido. Lo cual, esto no es fácil de llegar. Se llega con mucho trabajo, mucho esfuerzo y dedicación y empeño. Ahora, una empresa constructora, nos referimos a, bueno, según García Valcarza, nos dice que es una unidad de producción integrada por el capital y el trabajo cuya actividad está al servicio del bien común y tiene fin lucrativo. Nos quiere decir que una unidad de producción es que esta empresa va a producir bienes inmuebles. Tanto va a construir una casa, un edificio o diferentes bienes inmuebles que se le ocurre a la otra persona que quiera adquirir. Integrada por el capital. Como bien enviados en ambos, cada empresa tiene que iniciar por un buen capital, sea pequeño, sea grande o sea lo necesario para realizar estas actividades. Como bien sabemos, para realizar estas actividades no es simplemente poner capital y dejarlo ahí, que solo fluya. Tenemos que tener trabajadores leales, capacitados y que conozcan lo que es este lugar, cuya actividad está al servicio del bien común. Como bien sabemos, esta actividad sirve tanto para el bien común, tanto para empresas grandes, pequeñas o también para una persona natural. Con esto nos referimos que una persona natural que no conozca sobre unas empresas grandes, construcción, pueda ir a esta empresa y pueda requerir servicios para construir una pequeña casa o ya sea un edificio. Tiene fin lucrativo. Esto nos referimos a que la empresa constructora, algunos trabajos lo hacen por beneficio propio y otros por apoyo, tanto como pueden hacerlos cualquier otra empresa, pero más es lo que buscan el fin lucrativo, generar ganancias, tener un beneficio aparte del trabajo lo que hacen. Las características de una empresa constructora nos referimos a que es una actividad empresarial. Como ya sabemos, una actividad empresarial se refiere a compra y venta o cualquier actividad que busque cualquier beneficio, ¿no? que emplea mayor cantidad de personal. Una empresa constructora no simplemente lo va a poder realizar con 2, 3, 4, 5 hasta 10 personas, porque realizar un trabajo de construcción tiene que haber un personal capacitado y apto que pueda realizar dicho trabajo, tanto como los peones, los obreros, evo buen, también conocido como capataces o residentes de obras, por lo cual este va a estar verificando y aparte de eso tenemos el personal administrativo, el cual hace los presupuestos, el coste de todo lo que se va a incurrir o se necesita. Tiene mayores riesgos. Si una empresa constructora no cubre lo que es la parte de riesgos poniendo seguridad, tener seguros para sus trabajos o tener el implemento necesario para entrar a esos lugares, puede sufrir cualquier lesión o cualquier percance que pueda ocurrir en este momento. Por eso sí que tiene mayores riesgos. Tanto que una vida está libre de cualquier accidente en cuanto a la construcción, al momento de que no se pueda realizar bien, tienen que tener los implementos necesarios para cubrir estos riesgos. Construcción de inmuebles. Una empresa constructora, como bien lo habíamos dicho, se dedica a la construcción de inmuebles, bueno, de bienes inmuebles. Para lo cual esto nos referimos a un edificio, una casa o cualquier otro objeto o construcción que esté adherido a un punto en el cual no se pueda mover, ya sea un terreno o un espacio en el cual no se pueda mover de ahí. Ahora veremos las actividades comprendidas que realizan dichas empresas constructoras. Tenemos la de crear. Ellos van a crear una vivienda, un edificio, una casa para una persona. Para realizar esta creación tienen que diseñar primero, hacer los planos, cómo está edificada, cuántas columnas va a poder poner o en dónde debería poner las instalaciones y todo. Luego viene la parte de la construcción en el cual va a venir la mano de obra directa como indirecta. Mano de obra directa nos referimos a los trabajadores, a los peones que van a estar realizando este trabajo. Mano de obra indirecta nos referimos a la parte administrativa que va a estar controlando estas actividades. Luego tenemos que hacer las instalaciones, luego de haber hecho la construcción, tenemos que hacer las instalaciones adecuadas, tanto como las luces de agua, entre otras. Estas también se pueden hacer dentro de la construcción en ese mismo momento. Estas pueden ir de la mano. También podemos conservar lo que ya está construido. Una empresa constructora puede evaluar el terreno y la casa, si está en condiciones aptas para seguir construyendo o simplemente podemos desecharlas. Reparar. Algunas casas están realizadas por empresas constructoras de... Se puede decir, no tienen tanto compromiso con el trabajo. Entonces una empresa constructora puede venir a evaluar y si está bien la construcción, tanto sean las columnas, entre otros. Simplemente puede reparar lo que se puede ver dañando una sola parte o la mitad de la parte, o una gran parte de la construcción que ya se pudo haber realizado. Se pueden hacer modificaciones en este inmueble. Tanto si la persona que adquiere los servicios de una empresa constructora puede modificarlos al gusto que ahora tengan. Tal vez lo edificó de una manera rápida y ahora quiera hacerla más estilizada. Para esto se necesita lo que es un arquitecto o ingenieros civiles adecuados que puedan brindar el servicio que uno busca. Y también como habíamos dicho en la parte de conservar, también podemos demolerla. Si una construcción no está bien, no es segura y no es fiable de que pueda resistir cualquier percance de la naturaleza, se puede demoler y construir una nueva edificación. Ahora hablaremos sobre la actividad en ciclo de desarrollo de una empresa constructora. Las actividades, el primero es el control de calidad. Una empresa constructora tiene que tener un control de calidad adecuado y apto, en el cual se pueda ver que es confiable y se pueda recurrir a esta empresa. También tiene que haber una supervisión de obra. Estos son los supervisores de obra, el residente de obra o el capataz, en algunos casos que se pueda llamar. Esto es lo que va a supervisar la obra que se efectúa adecuadamente con los parámetros establecidos y con la seguridad de las personas o de los obreros que están realizando este trabajo. Elaboración de planos y proyectos. Esta parte lo realiza lo que son los ingenieros civiles, tanto como los arquitectos. Para ver en qué parte se va a poner una columna, en qué parte se pone una pared o no. Si una parte es segura, otra no. Y si este inmueble va a resistir cualquier acto de naturaleza que no sea favorable para esta construcción. La parte del análisis de suelo es muy importante, ya que sin un análisis de suelos, esta edificación o esta construcción, ya sea de una vivienda, con el pasar del tiempo, puede decaer. Puede traer consecuencias no favorables para la familia o para la persona que haya construido ese lugar, ya que si el suelo no es auto para construcción, con el pasar del tiempo, esta se puede derrumbar poco a poco y puede traer consecuencias terribles. El diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico nos referimos a la parte estética, a la parte en que cómo lo vamos a ver, con de qué manera está edificada, con qué visión dicho arquitecto lo va a realizar. Si está bien para hacer un rascacielos, si está bien para hacer un diseño arquitectónico o casual rural, o ya puede ser artístico. Trámites de registro y autorizaciones. Esta parte también lo puede realizar una empresa constructora. Nos puede agilizar lo que es el trámite de registros, tanto los permisos que se efectúa o se debe de tener para realizar una construcción en dicho lugar. Las autorizaciones pertinentes de nuestras actividades que vamos a realizar. Porque bien sabemos que una actividad como cerrar una calle para este no está bien visto, así que tenemos que tener autorizaciones para efectuar. Tanto sean cambios, edificaciones o construcciones, o también para demoler. Tiene que haber dichas autorizaciones en las cuales están previamente evaluadas para ser aprobadas o no. Y también tiene que haber un análisis de costo y presupuestos en la parte administrativa. Ya que al no tener un análisis de costo y de presupuesto, no podemos saber cuánto es en sí lo que vamos a gastar o cuánto vamos a incurrir en lo que es la construcción. En el cual nos dificultaría la elaboración de dicha construcción. Ahora veremos lo que es la importancia. La importancia de una empresa constructora es que implica una combinación de distintas actividades. Como bien sabemos, una empresa constructora no solamente se va a dedicar a lo que es construir una casa y ya. Esto implica varias actividades, como es el control de seguridad, como es el presupuesto, como es la elaboración de planos, la evaluación de proyectos, las actividades de autorizaciones, las documentaciones pertinentes que debemos de tener. Dichas evaluaciones, tanto como decimos análisis de suelos, para ver si la edificación es adecuada o no. Y también para evaluar los aspectos, tantos como el diseño, la elaboración, la estructura, si es rígida, si va a resistir o no. Por eso decimos que implica una combinación de distintas actividades. No simplemente es construir ya. Se obtendrá el resultado deseado o planeado. Al nosotros adquirir los servicios de una empresa constructora, vamos a obtener los resultados que hemos deseado y los que estamos planeando en ese momento antes de realizar dicha construcción. Como bien sabemos, también existen personas que se dedican a la construcción de viviendas, en lo cual son llamados maestros de obra, los cuales no están basados tanto a lo que es una planeación previa a la ejecución. Para lo cual, al terminar dicha construcción, no hay resultados deseados que nos llegue a incurrir a contratarlo de nuevo. Porque pueden haber algunos percances, algunas conexiones no están bien hechas. ¿Por qué? Porque no hubo una planeación antes. El precio establecido sin mucha variación en cuanto al coste real y estimación de presupuestos. El precio establecido sin mucha variación, esto quiere hacer que vamos a establecer un precio en el cual no va a variar mucho. Por eso hay un análisis de coste y presupuesto para que no varíe este precio y no estamos incurriendo a pedir más dinero o simplemente a que esté sobrado, sino va a ser real. Tiempo de ejecución establecido por poca variación. En esto podemos observar que el tiempo de ejecución está establecido con poca variación, en el cual nos van a decir que en una fecha, en el transcurso de no sé, 4 meses o a 6 meses, va a estar ya establecida o ejecutada ya la construcción. En el cual no va a variar, puede variar por una semana o dos semanas, lo cual es poco probable porque ha habido una breve evaluación o análisis del presupuesto y tiempo que va a tomar llevar esta obra. Por eso es importante contratar una empresa constructora, ya que nos facilita muchas actividades, mucha documentación, nos va a brindar un servicio adecuado y en el cual esperamos tener resultados favorables. Facilidad de tramitación, documentos y aspectos legales necesarios. Como bien habíamos dicho hace un momento, este nos va a facilitar la documentación, en el cual la documentación y tramitación nos la hacen más fácil porque ellos lo van a realizar como ya tuvieron previas actividades, previas construcciones. Ellos ya conocen este campo, saben que se necesitan y que no se necesitan para no estar de un lugar a otro a última hora. Como bien cabe recalcar, una empresa constructora no es simplemente una empresa de servicios que va a brindar un bien o servicio. Una empresa constructora es importante porque en ella lleva la responsabilidad de una familia, la responsabilidad de varias personas, una vida. Al momento de ejecutar esta construcción, la empresa se hace responsable de que nuestra vida va a estar segura y no va a correr riesgos. Por eso es importante contratar una empresa constructora, así como la demás de empresas de servicios. Y con esto concluimos y me despido. Muchas gracias.